y y yo le llego donde está la mujer y yo le llego 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 desde santus hasta medallo rápido como rayo baby tu sabes que yo no fallo ese me tiene punto de mayo y te lo juro que no vuelo donde está la plata que el abuelo estoy arriba en otro vuelo mis nietos dirán diablo que duro era mi abuelo desde colombia parcero hace rato pasamos los siete ceros tengo el cuello bajo cero sorry si sueno gochero colombia ya le llego méxico ya le llego argentina ya le llego venezuela ya le llego venezuela ya le llego dime donde que está la bebida y yo le llego donde están las mujeres y yo le llego dime donde que están los cuartos manito y yo le llego dime 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 y yo le llego dime 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 y yo le llego מה me 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 Dime, ¿cuál es la vuelta más que se hace? Prefiero tirarlo en el pero que en los tases. Llegamos al home, ya no estamos en segunda base. Puerto Rico, ya le llegó. Chile, ya le llegó. Santo Domingo, ya le llegó. Panamá, ya le llegó. Dime, ¿dónde es que está la bebida? Y yo le llego. Dime, ¿dónde están las mujeres? Y yo le llego. Dime, ¿dónde está mi gente? Y yo le llego. ¿Dónde es que están los cuartos, manito? Y yo le llego. Dime, 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 dime. Y yo le llego. Dime, 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 dime. Dime, 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 ¡Gracias!